En el último video discutimos los manuscritos hebreos más importantes que se utilizan para estudiar el texto de la Biblia Hebrea. En este video queremos conocer algunas ediciones impresas que se han recopilado y utilizado a lo largo de los años. Básicamente debes saber que han habido muchas ediciones diferentes de la Biblia Hebrea previas a la publicación de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, la VHS. En aras del tiempo y la brevedad, queremos que estés más familiarizado con VHS y VHQ, de lo que hablaremos pronto, por lo que no pasaremos mucho tiempo hablando de todos los detalles de las muchas ediciones que vinieron antes de la VHS. Empecemos. Esta edición fue publicada en Venecia en 1524 y se conoce como Bombergiana, cuyo nombre proviene de la casa editorial. No fue el más antiguo, pero fue el más importante de su periodo y siguió siendo el texto impreso estándar de la Biblia Hebrea hasta el siglo XX. Su texto principal fue compilado por Jacob Ben-Hayim y es una Biblia Rabínica, lo que significa que el texto hebreo está impreso junto con una versión aramea, Targum, y comentarios de rabinos conocidos como Rachí, Iben-Ethra, Kimchi y otros. Es una obra extensa de 925 hojas en cuatro tomos. Este texto tuvo una gran autoridad durante un tiempo de influencia. Incluso en 1897, un erudito llamado Ginzburg escribió que representaba la única recensión masorética y que cualquier editor moderno del texto hebreo debe mostrar evidencia concluyente para introducir cualquier desviación del mismo. Kittel también lo usó como el texto en las dos primeras ediciones de su Biblia Hebraica. Desafortunadamente, Jacob Ben-Hayim no compiló la edición a partir de los textos más antiguos que tenemos ahora, sino que basó su trabajo solo en manuscritos medievales tardíos o en ediciones impresas que los reproducían. Debido a esto, la tercera edición de la Biblia Hebraica reemplazó este texto por uno más antiguo, el Códice L. Kenicott vivió de 1718 a 1783 y fue un teólogo y bibliotecario de Oxford. Publicó una colección compendiosa de variantes todavía útiles en la actualidad. Kenicott publicó el texto masorético con un aparato crítico minucioso. El aparato crítico enumera las variantes del texto consonántico en más de 600 manuscritos y 52 ediciones del texto hebreo y en 16 manuscritos del pentateuco samaritano. Kenicott pudo emprender la enorme tarea de comparar y ordenar todos estos manuscritos solo con la ayuda de un equipo de asistentes, muchos de los cuales no eran muy competentes. Además, los manuscritos que su equipo consultó eran todos del tipo masorético. Las variantes eran intramasoréticas y casi no tienen valor para la crítica textual. La Biblia Hebraica de la Sociedad Bíblica Alemana en Stuttgart tiene una posición especial entre las ediciones impresas porque representa una nueva dirección emprendida por Rudolf Kittel. En 1902, escribió un ensayo titulado Sobre la necesidad y posibilidad de una nueva edición de la Biblia Hebrea, Estudios y Reflexiones, en el que propuso que existe una necesidad urgente de una edición críticamente establecida del texto hebreo, libre de todos los errores obvios, fallas y defectos de los escribas para su uso en el estudio privado, así como en las escuelas y universidades. Sugirió dos formas en que esto podría lograrse. Primero, imprimir el texto masorético como texto principal y registrar los cambios necesarios en las notas al pie. O, segundo, imprimir un nuevo texto editado críticamente con todos los errores corregidos e indicar la tradición masorética en notas al pie de página. Kittel consideró la segunda opción como el único procedimiento adecuado, aunque admitió que sería mucho más difícil de lograr que la primera alternativa. Con la colaboración de otros ocho eruditos del Antiguo Testamento, Kittel pudo publicar en 1906 un texto preparado sobre la base de la primera opción. El texto era el de la edición de 1525 de Jacob Ben-Jaim. El aparato crítico mostró una selección de las variantes más importantes y además enmiendas conjeturales de los eruditos textuales modernos. Esta Biblia hebraica se convirtió en la herramienta más significativa del siglo para el estudio de la Biblia hebrea. Logró reconocimiento internacional. Ningún trabajo académico sobre el Antiguo Testamento, ya sea para investigación, seminarios o estudio privado, podría permitirse ignorar la Biblia hebraica de Kittel, BHK. Pero también hay que recordar que se trataba esencialmente de un texto escolar y no se le podía exigir demasiado. Kittel siempre insistió en dar el debido reconocimiento a los avances en la investigación académica. Su trabajo fue revisado a fondo y mejorado significativamente en una tercera edición de 1929 a 1937 por Albert Schalt y Otto Isfeldt. Con la colaboración de Pekale, fue posible utilizar el texto de Ben Asher en el manuscrito de Leningrado B19A como base. El aparato se expandió sustancialmente. Luego, en 1951, las variantes del manuscrito de Isaías 1-Q-I-S-A se agregaron para que estuvieran convenientemente disponibles. Se revisó nuevamente de 1967 a 1977 y se le dio el título distintivo de Biblia hebraica Stuttgartensia, BHS. El texto fue revisado una vez más para reflejar con mayor precisión la última mano del Códice de Leningrado. Esto es importante porque este manuscrito es el más antiguo después del Códice de Alepo y el más completo disponible. Y se necesitaba una edición diplomática. Una edición diplomática es una edición de un texto manuscrito histórico que busca reproducir con la mayor precisión posible en tipografía todas las características importantes del manuscrito original, incluida la ortografía y la puntuación, las abreviaturas, las supresiones, las inserciones y otras alteraciones. El aparato también fue completamente revisado tomando en consideración las críticas de BHK por su frecuente cita de conjeturas. Desde la publicación de la BHS han surgido avances significativos en el estudio de la Septuaginta, los rollos del mar muerto y más. Para reflejar estos avances y actualizar la BHS se inició la Biblia hebraica quinta, conocida por sus siglas como BHQ. Su nombre proviene del hecho de que es la quinta edición de la Biblia hebraica. Al igual que su predecesor, la BHQ, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes serios de la Biblia una presentación clara de la evidencia sobreviviente de la transmisión del texto, que es relevante para la traducción y la exégesis. Al hacerlo, la edición colocará al lector en una posición para hacer su propio juicio sobre cualquier situación textual dada. Las opiniones subjetivas del editor pasan a un segundo plano y se distinguen fácilmente de la presentación de variantes reales. Una vez más, el texto base es una reproducción exacta del Códice de Leningrado, pero esta vez hecho a partir de nuevas fotografías en color del manuscrito. Por primera vez se incluye el comentario de los escribas, conocido como la Masora Magna, y se proporciona una traducción en inglés. También por primera vez, la BHQ incluye un comentario complementario en el que los editores aclaran sus juicios críticos del texto y discuten otras características especiales del Códice de Leningrado. El aparato es similar al del BHS, pero hay mucho material nuevo. Ahora se incluyen todos los fragmentos de los rollos del Mar Muerto y se tiene en cuenta el Códice de Alepo. Al presentar los casos, los editores dan indicaciones frecuentes de los factores que juzgan que han influido en la generación de variantes. De esta forma, los usuarios pueden juzgar las diferentes lecturas con mayor facilidad. Se ha tenido cuidado de que el aparato sea lo más comprensible posible. Por lo tanto, el inglés, en lugar del latín, es ahora el idioma de los aparatos y los comentarios. Una introducción general en inglés, alemán y español presenta la nueva edición. Describe las características del texto base, el uso particular de los recursos individuales y la relación de BHQ con VHS y ediciones anteriores. Además, esta introducción general describe los principios de recopilación y citación de testigos y contiene una lista completa de siglas y abreviaturas utilizadas en la edición. Una introducción a cada libro analiza las características textuales particulares de ese libro y caracteriza sus testigos textuales. Desafortunadamente, es un proyecto que tomará décadas para completar y por el momento se publica libro por libro en tomos separados. El costo de cada volumen de este proyecto supere el costo de una copia completa del VHS y nadie sabe con certeza cuándo se completarán todos los libros. A la fecha de este video, 2021, se han publicado Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Los Doce Profetas, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Esdras y Nehemias. Si alguien alcanza a pagar estos tomos, le proporcionarán una edición bastante avanzada y autorizada de la Biblia hebrea. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha emprendido una edición del Antiguo Testamento que se llama El Proyecto Bíblico de la Universidad Hebrea. El texto es una reproducción exacta del Códice de Alepo. La importancia especial de esta edición radica no solo en que el texto de este códice está disponible por primera vez, sino también en la amplitud de su aparato crítico. El primer aparato da las variantes de las primeras versiones. El segundo da la de los Pergaminos del Mar Muerto y la literatura rabínica. El tercero, los manuscritos medievales. Y el cuarto aparato registra las peculiaridades de la escritura, el señalamiento y los acentos. Finalmente, en el quinto y sexto aparato se encuentran comentarios críticos en hebreo e inglés. Este proyecto está pensado para proporcionar una base más completa para el estudio de la Biblia hebrea y su historia, que nunca antes estuvo disponible. Sus dos primeros aparatos en particular prometen una gran cantidad de información, especialmente para la literatura rabínica, a la que siempre ha sido muy difícil acceder. Desde el momento de este video en 2021, solo se han publicado los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, a pesar de que el proyecto comenzó en 1956. Finalmente, hay otra edición en progreso que se conoció primero como la Biblia hebrea de Oxford, y ahora se conoce simplemente como la Biblia hebrea, una edición crítica, o HBCE. A diferencia de las ediciones de la Biblia hebrea, todas las cuales representan ediciones diplomáticas, esta edición representa un texto ecléctico, que es una innovación realmente revolucionaria en el estudio del Antiguo Testamento. La edición también incluirá material introductorio que describe temas textuales y comentarios completos. Como proyecto del siglo XXI, el HBCE contará con una sofisticada versión electrónica, que incluirá todo el material de los volúmenes impresos, más todos los textos y versiones, incluidas fotografías de importantes manuscritos. El HBCE electrónico será una edición políglota interactiva, que incluirá el texto crítico y el comentario del HBCE. Será gratuito y de acceso abierto, y su arquitectura abierta permitirá a otros académicos utilizar los textos y los datos para otros proyectos. El proyecto HBCE ha atraído serias críticas de distinguidos críticos textuales como Emanuel Toff. Como nuevo modelo, plantea muchas cuestiones teóricas y metodológicas difíciles. Los editores agradecen las críticas de académicos porque sus argumentos los han inspirado a aclarar y mejorar su teoría y método. El primer volumen de esta serie, Proverbios, una edición ecléctica con introducción y comentario textual de Michael Fox, fue publicado en abril de 2015 por la Sociedad de Literatura Bíblica. Ya que hemos conocido la historia de las ediciones impresas de la Biblia hebrea, nos toca en el siguiente video explorar con más detalle el tema del Pentateuco samaritano y la Septuaginta. Gracias por tu atención y nos veremos pronto en el próximo episodio. Gracias por ver el video.